Gracias. 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 machen los puntos, Gracias. 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 En la clase de las noticias de la la tenemos todos los datos Ok, entonces de la clase de la clase y vamos a hacer hacer las técnicas y vamos a hacer Geometrical path, optical path, path difference and face difference. Path difference and face difference के चर्चा करेंगे. तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दू, कि जो delta 5 होता है, जिससे हम 2 pi by lambda into delta x लिखते हैं, तो जो delta x होता है, it is called path difference, यह path difference होता है, यह wavelength होता है और यह face difference होता है. Lambda क्या है? Lambda हमेशा उस medium में measure करी जाती है, जिस medium में path difference होता है. जैसे अगर मैं कहूँ, if delta x is measured in air, then lambda must be in air. बत मान लिजे कि अगर यह water हो, अगर यह water हो मान लो और यह S1 source है, यह S2 source है, और P point पे face difference निकालना है, this is water. तो आप 2 pi by lambda into delta x लिखेंगे. delta x आप calculate कर रहे हैं water में, यह in water. तो यहाँ पर lambda होगा, wavelength of light, in water होगा. फिर lambda के स्थान पर वो पुट करोगे, जो water में होगी. and lambda in water. जो कि of course होगी lambda in air divided by mu water. इसके बराबर होगे, वो पुट करोगे. तो मैं कहना यह चाहता हूँ कि, first of all तो आपको यह पता होना चाहिए, कि this result is applicable when the wavelength is put in a medium in which path difference has been calculated. जिस medium में path difference calculate किये गए हैं, जिस medium में हमने इसका path length measure किया है, जिस medium में हमने इसकी path length measure की है, उस medium में हमें wavelength put करनी है lambda. तो यह तो बात हो गई सिंपल सी. अब मुद्दा यह आ जाता है बच्चों, बहुत ध्यान समझना, कि अगर मान लो, यहाँ पर इतने में water हो, और यह air है, यह water है, दो coherent source हैं, एक S1, एक S2, मान लो, एक इदर आ रहा है, एक इदर आ रहा है, यह P point है, तो अगर मैं कहूँ कि यह length L1 है, और यह length L2 है यहाँ से यहाँ तक, तो जो actual part difference होगा, जो actual part difference होगा, वो does not equal to L1 मानस L2 नहीं होगा, आँखों को जो दिख रहा है कि इसने L1 distance cover करी, इसने L2 cover करी, तो L2 मानस L1 जो actual part difference होगा, वो नहीं होगा, अगर मैं यहाँ पर delta phi रख देता हूँ, 2 pi by lambda, और lambda in air रख देता हूँ, और part difference के इस्थान पर L1 by L2 रख देता हूँ, तो यह wrong हो जाएगा, wrong हो जाएगा, क्योंकि इसने जो यह length cover करी है बिटा, वो air में length cover करी है, और इसने जो length cover करी है, वो water में cover करी है, तो आखों को भले ही L1, L2 नजर आ रही हो, पर यह वाली जो length है न, यह वाली जो length है न, वो L1 नहीं होगी, यह formula तभी लगा सकते हो, 2 pi by lambda, जब दोनो path सेम medium में हो, प्लीज मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, this is the most important part in wave optics, यह वाला जो path है न, यह air में है, but this path is measured in water, so, जो L2 मैनस L1 होगा, this is not actual path difference, if we will use this path difference to calculate the phase difference, we will get a wrong answer, तो हमारे पास रास्ता क्या है, बच्चों प्लीज ध्यान दे, हमारे पास रास्ता क्या हम यह तभी लप्लाई कर सकते हैं, जब यह delta x, हम optical path, actual path difference निकाले, optical path difference उसको बोलते हैं, optical path difference का मतलब होता है, कि दोनो path सेम medium में calculate किये जाए, तो या तो हम इस air की जो L2 length है, वो water में कितने length के equivalent है, यह पता कर ले, या फिर हम water की length को air की length में convert कर ले, कि this length is in air, और इसे भी L1 के स्थान पर कुछ replacement कर देंगी, भई L1 की जगे इतना air मान सकते हैं, तो किसी particular medium की किसी given length को air के जितने length के equal मानते हैं, वो उसका optical path कहलाता है, optical path length in air, है न, जैसे मैंने कहा, कि suppose that this length L1 in the water is equivalent to length D1 in the air, तो D1 will be optical path length of L1 in water, ठीक है न, बच्चों, अब इसके लिए हम करते कैसे हैं, क्या concept है, क्या formula है, इसको मैं आपको direct समझा चकता हूँ, देखो बच्चों, phase difference का के दो formula होते हैं, अगर देखा जाए, एक formula, अगर omega angular frequency की light, delta T time interval एक place से दूसरे place जाने में लग रहा है, तो omega delta T भी होता है, हमारा जो phase difference होता है, अगर omega frequency है, और एक point से दूसरे point तक जाने में time interval delta T लग रहा है, तो उतने time interval में जो phase difference कवर होगा, इन गिवन time interval, वो भी delta phi होता है, जैसे मालो, electric field का oscillation हो रहा हो, E node, sin omega T किसी particular X पर, तो time interval delta T में एक time पर omega T1 phase होगा, फिर omega T2 होगा, घटा सकते हो तो omega delta T आ जाएगा, या आप अगर इसको मैं बिल्कुल basic से आपको explain करूँ, तो आप इसको समझ लो, कि जो wave की equation होती है, गर मैं electric field की equation आपको दिखाऊँ, तो E node, omega T minus kx होती है, यह kx minus omega T, कुछ भी कह सकते हो, इसमें से अगर मैं omega बाहर ले लो, तो यह t minus x upon v आ जाता है, actually जो v होता है, वो coefficient omega by k होता है, wave equation में, coefficient of t upon coefficient of x is equal to wave velocity, यह माल लिजे, किसी medium में, अब speed of light in vacuum, अगर हम कह रहा है, vacuum में light चल लिए, या air में चल लिए, तो speed of light c हो जाएगी हाँ पर है, तो c हो जाएगी है, तो यह हमारी equation of wave है, अब एक बात ध्यान सबजना, अब हमें face difference चाहिए, दो locations के बीच का, तो अगर मैं at x is equal to x, face अगर देखूँ तो कित्ता होगा, face होगा, omega t, minus x upon c, x is equal to x plus delta x, अगर मैं चेक करूँ, तो face होगा, omega, किसी time t पर, x plus delta x, divided by c, तो face difference अगर देख रहा हूँ, इन दो locations के बीच में, जिनके बीच में path difference delta x का है, यहाँ पर x position है, और यह x plus delta x position है, इन दोनों को घटाऊंगा मैं, तो face difference आ जाएगा, omega t वाला part कट जाएगा, और अगर मैं सिर्फ उसका magnitude, देख रहा हूँ, तो यह आजाएगा, omega into delta x divided by c, यह आपने समझा कि air में, in air या vacuum, delta x में जो part d omega by c, k होता है, k delta x कहता है, यही 2 pi by lambda है, ठीक है, यही 2 pi by lambda है, omega को 2 pi f लेख सकते हो, c को f lambda, तो 2 pi by lambda into delta x आएगा, अब अगर दिहान से देखा जाए, तो किसी medium में जब wave propagate करती है, इने medium, in a medium, in a medium, मालें, medium में जब wave propagate करती है, तो इसकी speed चेंज जाती है, v आप जानते हो, c by mu हो जाता है, mu reflective index है यहाँ पे, तो यह t minus x upon c के स्थान पर, x upon v आ जाता है यहाँ पे, अब अगर मैं x is equal to x पे face देखूँगा, तो यह आएगा, omega t minus x upon v, x plus delta x पे face देखूँगा, तो t minus x plus delta x, divide by v आएगा, यह prove नहीं करेगा कोई, आपको final answer याद रखना होगा, जब मैं दोनों के बीच का face difference घटाऊँगा, बहुत ध्यान समझना, और यह delta x medium में चल रहा है न, तो इसको मैं subtract करूँगा, तो यह आजाएगा, omega delta x medium, divide by v, यानि इसको मैं जानबूच के लिख दे रहा हूँ, यह जो मैंने gap लिया है delta x का, यह medium के अंदर लिया है, तो जो face difference होगा, किसी medium में delta x अगर हमने ले लिया है, तो उसका face difference यह आएगा, अगर मैं इस face difference को बहुत ध्यान समझ लो, इसको v को लिख देता हूँ, c by mu, तो mu उपर चला जाएगा, delta x medium, तो अब दूसरा part यह है, फर्स्ट equation यह है, यानि कि air में किसी path difference में, जो face difference कवर होता है, omega by c delta x होता है, और किसी medium में, जो path difference कवर होता है, omega by c mu times delta x, अब मेरी बास सुनो, optical path या equivalent path क्या होता है, equivalent path length, optical path length भी कैसा, equivalent path होता है, कि मानलो, किसी medium के अंदर, जो delta x, delta x medium length का path है, तो वो air में कितने के equivalent है, तो equivalent path length अब ही कहेंगे, जब हम किसी medium में, इतने इतना path difference होने पर, जो face difference कवर हो रहा है, वही face difference, air में भी कवर करने के लिए, जो air में gap होना चाहिए, और जो medium में gap होना चाहिए, उसमें क्या relation होना चाहिए, entonces me equivale en distance para eliminar el medio en cover de la fast difference face difference air en cover de la face difference entonces medium en cover de mu delta x medium y air en cover de omega by c no hay no delta x air ya que ya omega by c cut jayga entonces air equivalent path delta x mu times delta x medium ke berabar hoga ya formula beta hota hai yaani koi bhi path length agar kisi medium me hai to air me path length kya hoga ye hai path length in air having same face difference same face difference cover karne ke liye joh air me path length hoga woh iske berabar hoga aap kehsakte ho delta x in a medium is equivalent to is equivalent to mu times delta x in air yaani agar bhoat dhyan s'mjna agar koi bhi path length delta x kuch bhi ho sakta yeh kisi medium me hai aur uus go air me convert karna hai to air me woh mu into us distance ke equivalent hota hoja hai to know the en convertido entonces esta en la mu l1 y esta en la mu l2 y esta en la mu l1 y esta en la mu l1 y esta en la mu l1-l2 y es 5 y es 3 y es 2 y es 1 y es 2 y es 2 y ... y es un y es 2 otros 2 y es un aquí y es y aquí La distancia de la distancia de la distancia de la distancia. 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 Gracias. 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 sí tenemos que ¿Qué es lo que me hace? ¡No! Sí, sí, sí. ¡No! ¡No! ¿O qué es lo que les hacía? ¿Qué es lo que me hace? ¿Qué es lo que nos hace? ¡No! ¡No! e fue y lo 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 Unis es Subtractamos con el Delta XC Entonces en realidad Mu-1 into T ¿Qué es lo que se ha entendido? Todos reparto 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 Si 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 no se ha Entonces Y esta path Equal Si no se ha Entonces Central esto no es que no es quelo es central maxima lo posiblemente es que n'essto n'es lo posiblemente si no es central maxima esto no es central maxima entonces puedo preguntar que esto tiene que suficiente como elaha de este paso esto está bien ¿Para como el sentido? cuando el sentido de esta parte podemos preguntar el punto de quito porque nos hemos convertido todo en el aire esta como la esta 2 por de la valida en el aire mu minus 1 into tfas Difference a jayega C point intensity I1 plus I2 plus 2 root I1 root I2 cos of delta phi Hay Is tarah se bachos Intensity calculate Ahora si me puchan Que position of Central maxima Que ha ha Central maxima Que ha Que ha Si tu agar me Isi question Me aap se bat Kirao Que se central maxima Que ha Que ha Aap Koghe Sir A Yaha Parchu ki slab Lagaya Mu Comati To Aise Light Pada Rheye A A Gars Lab Na Hoti To Is Point Par Hota But Abhi Tum Dekho Ki Yaha Par Path Bada Koon Sa To Ye Waala Oopar Waala Path A Kho 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 To Bada N Laga Rheye But Actually Ye Bada Hai Actually Ye Path Bada Hai Or Ye Waala Jho Path Hai Chho Ta Hai 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 Na Dibya Beta On Time Class Joined Kia Kuro Beta Garlat Baat Hai Tum To Baut Sincere Bacchyi Ho Kite Important Concept Miss Kiya Tum Nhe Aaj Tibya Kyo Late Ho Gahin Bada ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 es? new position of central maxima ahora velo que en la theta angle new position central maxima this is y naught ya y this angle is theta naught entonces agar me s2p s2p c dash minus s2 delta xc dash s2c dash minus s1c dash 0 central maxima to be agar is go 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 ¿Estás bien? Sí. Sí. ¿No? Porque hemos hecho este, lo que hemos hecho, entonces el otro parte del otro, está en la línea. Vamos. Ahora vamos a ver qué está pasando. Vamos a ver, D sin Theta no es igual a mu menos 1 en 2t. Sin Theta no, ahora vamos a ver. Si el sin Theta no es más, vamos a sacar sin Theta no, entonces vamos a sacar sin Theta no. Entonces, d. Pero si es menor, 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 entonces sin y no dividido por d, entonces es mu menos 1 es t. Entonces el resultado de así que se llamar a la shift, esto se llamar a la gente. Por ejemplo, si es como la shift of pattern o shift of interference pattern ya que central maxima se ha elevado ¿por qué sabrá al si el subterrá luego en el subterrá luego en el subterrá luego en el subterrá también en el subterrá entonces su efe así es esto es nuestro shift y esto es porque se ha elevado y va elevado a this muchas de ellas lo que lo que trabajó si parece este el centro avos lo que sale de arriba y los sumir que fue al menos así es así esto es si 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 se si y no y no td divide by d divide by lambda d by d entonces mu minus 1 t divide by lambda entonces number of fringes cross m es mu minus 1 t divide by lambda y llegue a esta fringes central line co cross cross y 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 Entonces, Ahora, si, 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 issenschaft, data minus mu minus 1 into t así será un cambio entonces a general en cualquier tipo de theta sea un cambio en trheta entonces si le Hallelujah учemos a y por d no, no, no agradecemos si preguntamos nth máxima preguntamos nth máxima primero si a si si el arriba entonces d sin theta minus mu minus 1 into t y es parte de diferencia y esto y lo que nos vamos a ver y lo central maxima si te ver entonces sin theta minus mu minus 1 into t minus n lambda que nos vamos a ver entonces este tipo nth maxima calculate position para nth minima y 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 en el minuto la que hay que esto es como si quieres hacer un escritón o escribirlo como si el número de fringes se cruzó antes de la central maxima ahora me dice que se ha ido muy arriba entonces 10 fringes cruzados ahora aquí se ha 10th maxima entonces 10 maximas cruzados los fringes cruzados los fringes cruzados entonces el perfilamiento su perfilamiento El nuevo se cambia la patente. dígame este el menlo y wizando en el escenario. Este es como esta. La esposa es esta en esa pieza. La esposa es esta pieza y la else a cazada. La franja se crossó una franja y la otra y la otra. Veamos el primer máximo. El segundo se haller el próximo máximo. El segundo se mueve el mismo si volveis al máximo y en esta pieza. Este este es el mismo al máximojo de este marco. Y ahora el número de 2 fringes estén por el line. Y el número opecha, Arendar ya? Entonces, en esto que lo que es que el quinto de la fringesta, es toque el total del del hierarchy de la parte del x-fie. the central maxima, ayer de pensar, la central maxima está en la parte, donde ir a profundidad y de la parte de la parte del fondo, como que el máximo de la parte del igual de igual, será que va a quedar más afectada, cada fringe va a ser más caída, entonces haya una distancia de la parte del hors de largo, así que y y La forma de la parte diferenciación y la parte diferenciación de la parte diferenciación. Estas son las las diferencias. Gracias. 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 In S2C Geométrico Plus Dejure S1C S2C Equal S1C Geométrico Equal to S2C Geométrico Geométrico Equal Cancel Out Entonces, mu1-1 into T1 minus mu2-1 into T2 Y actual part difference Ahora, ¿qué hará? Ahora, ¿qué es 2pi by lambda en air, delta x Ahora, ¿qué es la intensidad? Entonces, ¿qué es la intensidad? ¿Calculate la intensidad? ¿Qué es 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 la intensidad? y 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 Aquí tenemos el valor de d es de 0.5 mm y el valor de mu es de 1.5 mm y el valor de thickness es de 1.5 mm y el valor de 1.5 mm y el valor de 5,000 angus spiralo y yo puedo investigar algunas preguntas con cómo podemos hani con una cultiva buscarlo 外側 sac celebra la linea no position of first maximum above and below central maximum number of fringes crossed y botana ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 no problem so 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 1 by 2 into 1.5 into 10 power minus 6 3 by 4 into 10 power minus 6 meter delta 5 if we go to 2 pi by lambda into delta x this can be written as 2 pi by lambda 5 into 10 power minus 7 so this will be 10 and 2 from 4 and this will be 10 to 5 and 2 from 10 this will be 3 pi 10 and 10 will be finished 3 pi is a phase difference 3 pi is a minimum minimum is a pi and 3 pi so this is the second minimum this means that the c point is the second minimum because the phase difference is 3 pi is a minimum so this is the second order minimum which is the central maximum minimum is here, maximum is here, central maximum is here but if you want to know the exact number, you will not ask here when you cross 4-5 fringes, this is the same question so now you want to know the number of fringes so if you want to make 1, you want to make 1, if you want to make 1, then you will do it and then you can do it position of first maximum above and below como ahora 2 2 3 2 2 2 2 2 ahí no y y a 2 beta y a 2 beta y a 2 beta y a 2 central maxima que arriba 1 minima maxima que minima minima que me matare en el final a eq minima central maxima que ná minima central maxima que arriba minima 1 concept 2 beta 2 mm 1 mm pero maxima que un y aq 1 lo que nos gusta . . si quieres que tu puedes follow tu puedes ver que que por nth maxima a above and below si me he subjido este punto se theta este punto se theta este punto se theta este sin theta menos mi-1 en to t y se plus minus lambda y lambda esta forma que no se retene que part diferencia es es y 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 que hay que ver con el fringos, y en el guinthi. Entonces, es como si te gusta ver. Así, podemos hacer este question. ¿Dónde está la palabra? 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 es decir que si uno tiene la intensidad y otro tiene la intensidad de 20% de absorción de 0.8 de la intensidad y de la intensidad entonces el contrast ratio puede ser ¿no? 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 ¿señó el contrast lo que los autos participan del transmissante de like esto y este maxima intensidad es lo mejor que me habiendo en la pego a vacío y drc me en ellos y un problema con la esquina y los programas de geometría así que habungo no es la geometría el las lens y otras cosas, hay un aparato es como billets aparato, billets split, billets split lens, ¿Qué es lo que hacemos? Esto también es un caso de la limitación de la interferencia. ¿Puedo hacer un caso de la geometría en la geometría en la geometría en la geometría en la geometría? ¿Puedo hacer un caso de la geometría en la geometría? ¿Puedo hacer un caso de la geometría en la geometría? ¿Qué es lo que se puede hacer? ah 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 y si la 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 Si la primera vez de 1 millimetre de 1 millimetre de 1 millimetre es la misma de 2 millimetres. Si esta por la parte, esta forma está en lo largo de la parte, es la una parte menos. En esta forma se se descarga una última vez la slita de 1 millimetre. Esta forma que se Zeja concediendo. La Vida de I1 debe ser la S1. Y esta en I2 debe ser la S2. entonces primero los dos los dos los dos los 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 las los 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 y 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 d es 3 mm 4 x 3 es 10-7 es 10-4 m y 0.40 x 3 es 0.4 mm y d e aqq q 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 y en caso de interferencia. 1.30 m. Sí, todo esto es todo. Todo esto es todo el dato, por la pregunta de IT advance. ¿Vale? D sin theta es igual a n lambda. D sin theta es igual a n lambda. D sin theta es igual a n lambda. D sin theta, y es igual a n. D sin theta es igual a n. D sin theta es igual a n lambda, y es igual a n, y es igual a n. C diese... ¿Vale? ¿Vale? ¡No es d las ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Los problemas también tendrían que podrían ser el problema, cómo haría el problema de las de las cosas en las cosas. Cu barranzas también pueden hacer córcas cosas. Sí, muchas veces del ходiendo con ti que te dicen que que hay que tener 6 meses, que tengas una vez en revisa cada vez en las 11. Una vez ya tengas una revisa de tiempo plutôt que se me olvidó de la revisa de los 4 meses. Lo está entendiendo que es que eres revisado. Y por eso se trata de eso. en este caso es un concepto en este caso es un concepto y 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 de la derecha este es un tipo de Y, por lo que tenemos que hacer este concepto de geométricas en la geométricas, Aquí tenemos una sola escala. Aquí tenemos una sola escala. Ahora veamos. El primer prismo es el primer prismo es el primer prismo. Por eso, tenemos que hacer un primer prismo. y 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 a y y y y y y y em y a y 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 ... ... ... ... ... ¿Puedo decirle a la frontera? Gracias. 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 sí 3.14 cm divide 9.027 approximately 0.35 cm 0.35 x 10 to the power minus 2 cm 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.35 0.3 0.43 0. jet 0.17 0.96 0.35 0.85 0.35 0.36 0.33 0.35 en el strom de meter no la or de a 1 meter or y es 0.7 into 10 days to the power minus 3 to y a bit of 4 by 7 10 key power minus 3 meter to 0.75 ja 57 mm very close to 0.57 mm this is the same thing you need to use a lot of strength and brain this is the geometrical optics and wave optics here we are using two images to the coherent source y 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 this is a little bit y bien si 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 es un slit, es un slit, y el reflector se el imejz van de otra imagen, y el light alagga, y el light alagga, y el interferencia de estos dos de interferencia, entonces el directo el screen en el light es un que es el source, y el reflector, y el reflector que el light está, y el source, y el image es de esta imagen, aquí el D es el primero que es 2H, y el capital D es que es L1, L2, L3, Y Y Y indo , porque tengo i sí yo que yo que lo la 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 y 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 las cosas que pueden hacer los niños así que estudiamos muy muy bien y voy a darles una y voy a darles una porque ahora vamos a estudiar y vamos a ver y vamos a hablar de circular fringes y vamos a ver y